El zaguero Jairo Campos sufre una penosa lesión que lo alejará de las canchas cerca de seis meses. El diagnóstico habla de ruptura del ligamento del tendón de Aquiles de su pie izquierdo. Al respecto, el titular de Ecofútbol, Luis Chiriboga, se pronunció. Es una pena, un gran muchacho, jugador que conocemos desde las elecciones juveniles. Y esperemos pues que tenga una buena intervención, una tristeza, primero por él, como ser humano, como jugador. Luego para su club Barcelona y para la selección ecuatoriana también. En el mismo sentido, Reinaldo Rueda lamentó esta baja de cara al Mundial. Es lamentable porque es algo que ya prácticamente lo saca de esa motivación que tenía, esa ilusión que tenía de integrarse de nuevo a la selección. Es una lesión delicadísima y desearle lo mejor. En otro orden, el mandatario federativo se refirió a los compromisos amistosos de la selección antes de la Copa Brasil 2014. El día sábado el 7 de mayo, en el estadio Arena Amsterdam contra la selección de Holanda. El sábado 31 de mayo, contra la selección de México. Y el día miércoles 4 de junio, contra la selección de Inglaterra. Patricio Palau, TC Deportes.